buenas a todos que no con ustedes pueden hacer un nuevo vídeo para el canal esta vez del neural cloud chicos hace mucho tiempo que no traía información del neural cloud y hoy tampoco hacer la excepción porque no hay información básicamente lo único que se va a habilitar nivel 70 ya prontamente no me acuerdo el día he estado muy alejado de la información en general ya que no ha habido mucho tiempo para nada en este vídeo gente voy a ir directo al grano voy a hacer los últimos summons por puro vale voy a hacer las últimas invocaciones por puro tengo 23 tickets y 1200 1200 cuarzos estoy en 150 tiras de 180 la verdad es que he gastado todo por ella y me ha ido mal me ha ido mal saque un jean y dos banshee vale mientras tiraba por ella y la verdad es que en mi cuenta se ha hecho pija por eso lo más probable es que no tire por los siguientes personajes así que voy a estar en un modo full ahorro quizás le pruebe un par de yolito una cosa así así que bueno de momento vamos con eso hoy día mi cumpleaños juego hoy día 27 de diciembre así que quizás vean este vídeo hoy día mismo gente así que por favor jueguito dame el personaje lo más rápido posible para ahorrar un poquito aunque sea vamos con la primera multi mira que podría tirar puro yo lo porque creo que me da con los 23 tickets y los 1200 cuarzos creo que me da pero nada vamos con la multi vamos nos vamos con la muerte primera multi vamos por favor por favor por favor aunque me dé un personaje por lo menos que no tenga porque creo que así el personaje lo tengo asegurado ya y creo que llegó a las 180 vamos dos moraditos y nada más vamos a equipar y efectivamente tenía todo tenía todo tenía todo 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 ya 160 vale hoy vamos por la siguiente siguiente multi gente vamos el rey te está bastante a mí de favor a dos moraditos más de nuevo vale vamos a ver si hay uno que se transforme en doradito ojo paso uno doradito vamos 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 de un personaje que no tenga porque el pj lo tengo asegurado ya básicamente de un pj que no tenga vamos una jesse una abigail esta esta furrita me encanta no soy furro pero que a los personajes furros no se lo hacen bastante bonito en general que terrible una max bien si mo bocunia ni ni ya ni y ar heart vale una boni una chelsea se viene se viene gente max un guin pero es que porque no me da otro personaje porque me da una copia me dio 300 de estas cosas dios mío pues podrían me da un pj que no tuviera por último pero bueno vamos con las 10 necesito 1050 voy a quedar con 190 cuarzos vale en lo que hay gente así que primer piti primer personaje que sale así especial por decirlo de alguna manera y primer piti que me como no 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 me da mucha fe a la verdad pero bueno aquí vamos concurso gente aquí debería estar completamente asegurado o si no me salen esta multi quizá me salga para intercambiarlo por la con los 180 tiros aquí vamos a ver aquí vamos a ver realmente vale pasa un solo moradito y si ese moradito pasa dorado y escuro es porque precisamente vale no no era así entonces tiro esta multis y después me van a dar a curos vamos a esquipear vale porque tengo todo esto básicamente y ahora bien puedo intercambiarla por esto vale funciona así funciona así me da el personaje y 30 fragmentos vale hoy que dolió 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 mucho y se viene un personaje buenísimo encima y no tengo nada bueno a farmear no así así el gacha gente no siempre se gana tenemos a curos y 30 fragmentos vale bien me gusta esto de los 30 fragmentos vamos a ir derechamente con el personaje no gracias no quiero gastar dinero porque no tengo y si tuviera no lo gastaría porque el juego me trató horrible mientras tira por culo solamente me salió guinea banshee nada más nadie más perdón nadie más que terrible vamos con la neural expansion vale que tenemos 60 fragmentos y los 30 donde los saque del evento gente del evento o sea que el evento si tú te comes piti más los objetos del evento te aseguran subirle por lo menos un grado al personaje no está mal no está mal la verdad ahí lo subimos de estrellita le desbloqueamos un espacio del algoritmo también y le mejoramos la última y así que bastante bien y le sube su poder también así que eso gente por fin tengo a curo me dolió más de lo que esperaba la verdad nada que hacer pues me hay que hacer hay veces que la vida es así voy a voy a subirla un poco voy a ver voy a ver hasta dónde la puedo dejar puedo subir el break si he farmeado harto pero no creo que la pueda subir mucho porque hace poco subía javo al 60 así que no sé qué tan lejos la pueda llevar vale nivel 20 nivel 30 vale bien nivel 40 ojo oye bastante bien vale y llegué hasta ojito me faltó un poquito para dejar la casa el nivel máximo al tiro vale bastante bien oye ni tan mal ni tan mal ahora vamos a revisar un poco de gemita por su isla de nivel 140 cuarzo que no viene nada de mal y cuando el eje nivel 60 me van a dar 100 así que aquí se puede recuperar un poco ya se viene un vídeo gente de explicando todos los aspectos del juego gente estoy ordenando un poco con el tiempo estoy ordenando un poco también para hacer los directos de pokemon para terminar el juego y oye si les gustaría que trajera pokemon al canal de podrían dejarlo abajo en los comentarios y me gustaría tener su feedback el canal es netamente gacha pero si quieren que les traiga pokemon o que por lo menos trimer pokemon aquí en youtube ustedes me dicen y yo lo hago vamos a equipar en los algoritmos que no tengo muchos vale el equipo data repair vale el equipo triple ataque un poquito de defensa vale con hash rate perfecto este tiene post battle hp vale physical defense o sea hash rate bien este tiene defensa y físico vale esto es fin física el penetration que viene bastante bien vale pero recordemos que hay que equiparla en su en lo mejor que podríamos hacer equiparla con cómo se llama con hash rate full hash rate así funciona el personaje gente vale por lo menos yo por ahora eso es lo que tengo en los skills puedo subirla un poco más a claro que puedo vale 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 esto me sirve esto me sirve pero ya hablaré del tema del maxeo del esquil en otro vídeo así que eso gente yo no largo más el vídeo de manera innecesaria se las voy a subir igual porque el personaje lo voy a ocupar pero yo voy a ir terminando el vídeo por ahora espero que el vídeo le haya gustado espero que hayan sentido mi sufrimiento porque la verdad que si dolió bastante la verdad que si dolió bastante así que somos chicos cuídense mucho un beso un abrazo a todos gracias a todos por los saluditos por el apaño por por todo en general recuerden que si quieren que traiga pokemon deje abajo los comentarios yo encantado de traerle el contenido de pokemon desde hoy día voy a pensar empezar a subir contenido en el canal secundario para que lo vayan a seguir el canal secundario netamente de gameplays y directos resubidos así que esos chicos nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea gente adiós